Ay, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Y no solo por lo hermosa, niña tu vida me tiene así Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese álbum Ay, procúrese docila mucho hasta que se dé hoy Me acabo, soy hermosa y te merece todo Tomarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, mi necesidad Es darte un par de besitos, es bailar contigo un aprito Es decir que loquito me tiene, es decir Pa' que huele, huele rico el bailar Es perfecta el despertaje Ay, procúrese docila mucho hasta que se dé hoy Ay, lo acabo, soy hermosa y te merece todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, es mi necesidad de verdad Ay, procúrese docila mucho hasta que se dé hoy Y si sufriera todo lo que yo le rece a Dios Fue a que tú estuvieras aquí Ay, mi flaca hermosa, vos sos otra cosa Es el destino que nos tiene feliz Bebé Bebé Date una idea de qué Para que a vos sos hermosa Y te merece todo Ay, lo acabo, soy hermosa Ay, lo acabo, soy hermosa Mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Bebé Date una idea de qué Lo acabo, soy hermosa Tu bailes Te mereces todo Ay, lo acabo, soy hermosa Ay, lo acabo, soy hermosa Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo No voy a ir 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 Yo voy a gustar Ay, yo soy tu capo, eh Mami Ay, yo soy tu capo, eh Amigos mami A la verdad todo Lo que vayas Yo soy tu capo, eh No voy a ir Me lo que estoy en ella Por favor, lo hago Sobre la verdad Todas las mujeres No voy yo Gracias.